Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país. Efectivamente, ese va a ser el tema. Y antes de la presentación de nuestra invitada, decirles que el 80% de las personas con discapacidad en nuestro país no encuentran trabajo, no lo tienen. El dato es fuerte para empezar. Y lo vamos a dialogar con una experta, la psicóloga Gabriela Barrios. Ella es directora de la fundación, precisamente, que promueve la inclusión laboral. Gabriela, psicóloga, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar acá. Venimos trabajando con la Fundación Pensadón Laurent hace ya bastante tiempo, desde el 2014, y trabajando en la inclusión laboral. Y social de personas en situación de discapacidad. Un tema difícil, ¿no? Por este dato que daba en el comienzo, ¿no? Fuerte, que el 80% no tengan trabajo. Sí, la verdad que nosotros tenemos una población del 15,9% de personas en situación de discapacidad en Uruguay. Medio millón. Medio millón de personas. Si nos ponemos a pensar, haciendo un cálculo rápido, uno de cada 10, y en los espacios donde convivimos, vivimos, donde asistimos, generalmente no vemos personas en situación de discapacidad. Y eso pasa por las múltiples barreras a las que se enfrentan estas personas, que tienen que ver no solo con barreras físicas, edilicias, de accesibilidad, pero sino también barreras actitudinales y de preconceptos y de prejuicios que hay con respecto a las personas. Absolutamente. Psicóloga, la ley aprobada hace exactamente un año, en octubre del 2018, ¿puede catalogarse como un antes y un después? Desde la experiencia de la Fundación, sí. Hay un cambio gigante. En el 2014, cuando recién empezábamos, era muy difícil conseguir empresas. Teníamos que ir casi puerta por puerta, mandando mails, buscando gente conocida, para poder presentar la Fundación y presentar el trabajo que hacíamos. Hoy por hoy, ya no lo necesitamos hacer, ya las empresas vienen, empiezan a buscar, a partir de la vigencia de la ley, de la aprobación, muchas empresas están interesadas, nos llaman, preguntando, ¿cómo es la mejor forma de hacer una inclusión laboral? ¿Y qué se tiene que tener en cuenta? La ley establece algunos parámetros, ¿no? Recuerdo algunos, por ejemplo, en el primer año, una empresa que tenga entre 25 a 149 trabajadores, el 1% deben ser personas con discapacidad. Y una persona, y una empresa que tenga más de 500 operarios, debe tener un 3%. Sí, la ley establece un ingreso gradual, ¿Gradual? Gradual, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, que va desde 25 hasta 500. La idea es que para el cuarto año, ya todas las empresas, más empleados que 25, ya tengan un 4% de personas en situación de discapacidad trabajando. Y establece algunos derechos, ¿no? La normativa tiene cosas específicas, diferente a la normativa laboral que tenemos todos. Algunas son el establecimiento de ajustes razonables, ¿qué es esto? Son pequeñas modificaciones. Ojalá que todas las empresas se pusieran las pilas, por así decirlo, para ser accesibles, completamente accesibles, sobre todo en el tema de edilicio, ¿no? Rampas, ascensores. Pero lo que establece la ley, además, es que se tengan en cuenta pequeñas modificaciones, que son los ajustes razonables, que tienen que ver a veces con la implementación de intérpretes de lengua de seña. A veces tiene que ver con cosas específicas. Una persona con acondroplasia, lo que antes se decía enanismo, va a necesitar una silla que se regule la altura, una apoyapies, ¿no? Un escaloncito, un banquito de madera, si cuando tengo que marcar tarjeta está muy alto. Una persona con discapacidad intelectual va a necesitar un plan de trabajo o un referente que lo acompañe dentro de la empresa y que sirva para sacarle las dudas. Y eso es lo que se pide con la ley, lo que se establece a partir de la ley es eso, los ajustes razonables. Y la denegación de los ajustes razonables implica discriminación. Entonces eso hay que tener en cuenta. Sin duda. Un despido, por ejemplo, no justificado. Claro, ahí está. Que, por ejemplo, tenga que ver con la propia discapacidad. Claro, ese es un artículo de la ley que establece eso, que los despidos, que es diferente a la normativa que tenemos en vigencia, que los despidos sean justificados. Claro. ¿Por qué pasa eso? Para evitar, en realidad, que se despida por discriminación. Si yo contrato a una persona y no le establezco todos los ajustes razonables para que ésta esté en igualdad de condiciones con los demás trabajadores y después la despido porque no cumplía con la tarea, eso es discriminación. Sin duda. Psicóloga, a partir de que una persona con discapacidad ingresa a un trabajo, ¿ustedes realizan un seguimiento de cómo se ha insertado o no insertado, de cómo funciona con el resto de los compañeros? Sí, la idea, la fundación cuenta con una metodología, cuenta con profesionales específicos en la temática, que venimos trabajando ya desde antes, yo hace 10 años que vengo trabajando con poblaciones en situaciones de discapacidad y lo que hacemos es, bueno, la selección, vemos cómo es el trabajo y cómo es la accesibilidad, después, antes de que ingrese la persona, hacemos una charla de sensibilización para explicar desde qué lugar nos paramos y después hacemos un acompañamiento a la persona y a la empresa durante los tres meses de trabajo para ayudar o apoyar a ambos en lo que es para que la persona quede efectiva. Claro. Nosotros, es importante destacar que nosotros trabajamos desde el modelo sobre los derechos, del modelo social de la discapacidad, que implica esto, sí, conocer a la persona, pero sí generar cambios en el ambiente de trabajo. Claro. ¿Ustedes esperan que este antes y después siga marcando un crecimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los próximos años? Sí, lo que se espera es eso. Creemos que en la medida que más personas vayan ingresando al mercado laboral, se va a ir conociendo y se va a empezar a mirar a las personas. Vamos a tener ese cambio social que necesitamos, que es mirar a las personas con discapacidad de una forma distinta a la que hacemos hoy, que pueden trabajar. Eso es muy importante, psicóloga, como en otros temas, y eso supone un cambio cultural de cómo la sociedad uruguaya mira a las personas con discapacidad, que tienen los mismos derechos que todos nosotros. Y eso es importante generar como un cambio social que esta ley también fue impulsada por muchos colectivos sociales y es lo que busca, generar un cambio social y un cambio de mirada, de poder ver a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, que tiene derecho a acceder a un trabajo y en realidad poder ver en la medida que nosotros vayamos viendo a más personas trabajando, vamos a empezar a generar un cambio de mirada y que eso se naturalice y que no sea difícil para una persona en situación de discapacidad conseguir un trabajo o no le genere miedo presentarse a una empresa por ser discriminado. Claro, claro. Y la última, ¿qué vivencia tienen los compañeros cuando llega justamente alguien, un trabajador, pero con discapacidad y llega por primera vez justamente a ese nuevo ámbito laboral? Todos nosotros tenemos preconceptos y tenemos una imagen de persona con discapacidad que muchas veces trabajamos para romper ese estereotipo, ¿no? De la persona que va a ser cariñosa con todo el mundo, que va a estar feliz todo el tiempo, que va a mejorar el ambiente laboral y en realidad las personas con discapacidad son cualquier persona porque a veces espero que sea una persona que esté como siempre alegre, ¿no? Y en realidad quizás empiece a trabajar una persona más seria, ¿no? pero que va a cumplir con la tarea igual. Entonces hay mucha expectativa y hay que empezar a trabajar eso, ¿no? En realidad creo que los equipos de trabajo cuando son diversos son enriquecedores. Entonces no solo personas con discapacidad sino diversidad de género, racial, etc. Muy bien, psicóloga Gabriela Barrios, gracias por la presencia y felicitaciones por el trabajo de la Fundación y alegrarnos por la importancia que ha tenido esta ley aprobada hace un año y que sigan ingresando personas con discapacidad a todos los ámbitos de trabajo. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y, bueno, los esperamos a todos en la Fundación y en nuestras redes sociales, fundacionbl.org. Muy bien, damos vuelta a la página y nos vamos.